Mucha atención porque la Universidad Nacional de Colombia tiene por primera vez luego de 150 años una mujer en su rectoría, se trata de Dolly Montoya. Y creo que este es un reconocimiento a las mujeres que también han construido Universidad Nacional. Entonces la responsabilidad es enorme y estoy muy contenta de que hoy podamos estar acá. Durante la campaña no esgrimimos la ventaja de ser mujeres, sino de tener una hoja de vida académica, un buen programa. Entonces creo que la elección no fue por ser mujer, sino por ser una académica con responsabilidad. La posesión del cargo como primer mujer en llegar a la Universidad Nacional será en el mes de mayo. Desde Bogotá, Yoemari Benavides.